Para Miguel Herrera, técnico de la América, es normal que a su equipo le pidan golear y gustar. Vio al equipo bien, bien, la verdad es que de la pretemporada al partido de inicio del torneo, vi otra vez al equipo sólido, vi otra vez al equipo consciente de lo que tenemos que dar como defensa, solidez, pero el equipo se comportó bastante bien durante todo el lapso de los 93 minutos y segundos que duró hasta antes de recibir el penal en contra, y trataremos de seguir en ese tenor mejorando cada día, por supuesto tenemos que ir mejorando cada día con el equipo ya cuando esté completo. Creo que importan las dos cosas, no puedo dejar de pensar en que las dos cosas son muy importantes para el gusto de la gente, obviamente sacar resultados, ser efectivos es mejor, que no quiere decir que no nos importa jugar bien al fútbol, creo que sin duda alguna queremos jugar bien al fútbol, queremos que la gente le agrade el equipo, esa es nuestra idea, tratar de llegar a jugar bien y dar resultados, esa es la idea. El timonel también habló del rendimiento de Giovanni Dos Santos. No es tanto que a mí, al grupo, a sus compañeros, al equipo, por supuesto que pensamos que Gio puede dar mucho más, sin duda alguna, cuando mejor momento vivía y ya habíamos arreglado la situación de las lesiones, pues viene esa jugada desafortunada en el partido con Chivas, donde le genera una lesión muy fuerte, pero sí la exigencia ha sido, como debe de ser, un jugador de esa categoría, tratar de que nos dé más, tratar de que nos dé más tiempos mejores. Hoy, si el día de mañana tendrá que empezar, bueno no mañana, los siguientes partidos tendrá que empezar de relevo para que en esos tiempos nos dé lo mejor que pueda, pues buscaremos eso, ¿no? Pero sí necesitamos que voy, obviamente, un poquito más de Gio, reitero, no es que me dejen nada más contento a mí, sino a sus compañeros y, por supuesto, a la afición que están esperando que Gio sea mucho más por el jugador que es. Para terminar, el piejo confesó que deben estar abiertos a los procedimientos de las pruebas por COVID y ser comprensivos con la liga. Nos tenemos que acostumbrar, tampoco es que la federación o alguien haya planeado un calendario así, ¿no? Hoy tenemos que irnos adaptando a las circunstancias que se van dando, ¿no? Estos cambios de partidos es porque, pues obvio, si hay algún equipo que lo está sufriendo y para, con la situación de la contaminación del virus, pues se le pueda cambiar dos o tres días la fecha del juego y por un cambio de fecha de un juego, pues otro equipo puede cambiar de horario por las televisoras. Entonces, nos tenemos que acostumbrar.